What up mi gente hermosa, 5 de la mañana, 21 minutos, listos para grabar el video con Aniquilación y The Last Chance Aquí en la Ciudad de México, jamás había estado tan temprano en esta ciudad Ni menos para grabar un video, pero bueno, estamos esperando que la banda llegue Para ir preparando, agarrar el día con toda la actitud Y tomar unas escenas épicas en esta hermosa ciudad Así que, que sigue la fiesta Así es como se hace en Reacción Hip Hop MX Aniquilación, Connection, Last Chance Todavía ni las 6 de la mañana Y dándole bien suculento a esta movida Porque así es como es Ya tú sabes Los actores municipales son estas dos güeyes, el de azul y la chava Aquí atrás de mí Esas que van a ir caminando Esas güey sonas Aquí a la chava En el momento en la noche Ya te vas a ir caminando La chava El de azul y la chava La chavilla La chava La chava ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!